¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy tengo una gran noticia que quiero compartir con todos vosotros. ¡Vamos allá! Es un gran placer para mí anunciaros de que voy a abrir mi propia tienda online. Se llama Fauna Indoor, como este canal. Ahí os dejo el enlace www.faunaintdoor.es y es una tienda especializada en estos bichillos, en las sitácidas, sobre todo en sitácidas de tamaño pequeño o medio, como agapornis, ninfas, periquitos, etc. Y en sus comienzos, sobre todo, vamos a estar centrados en la alimentación. Va a ser una tienda centrada en alimentación para estos pájaros y tal vez algún accesorio, otros comedios y de eso, pero muy específica sobre su alimentación. En ella podréis encontrar productos de muy buena calidad, a un buen precio. Hay marcas muy reconocidas, como Sitakus, como Harrison, son alimentos de calidad, como os digo, a un precio bastante bueno y luego hay varias gamas, digamos que estos piensos que son de unos precios un poco más altos, para los que quizás no puedan acceder a ellos. Hay también productos de gama un poco más baja en cuanto a precios, pero que también son buenos para nuestras aves. Todo lo que vais a ver en esta tienda son productos que yo les daría a mis pájaros. No vais a ver ninguna marca que yo crea que pueda ser mala, porque si no, ¿me pica? No vais a ver nada que yo no les daría a ellos. Todo van a ser alimentos saludables para vuestros pájaros. Con el tiempo me gustaría que esto fuera creciendo, que pudiéramos ir añadiendo más tipos de productos, incluso ir pasando a más especies, como podéis ver en mi canal, pero sobre todo, agapornis, ninfas, perguitos y demás y tácidas. Ahí podéis ver la web como es, podéis ver la portada. Tenéis un formulario de contacto, por supuesto, para poneros en contacto conmigo, para cualquier sugerencia, para preguntar por cualquier duda que tengáis, cualquier producto, cualquier problema que tengáis para solucionarlo. También tenemos una sección, digamos, con artículos en la que podéis ver enlaces a los vídeos de YouTube y también distintos tipos de textos sobre alimentación y sobre cosas útiles que podáis necesitar sobre vuestras aves. También tenemos un blog que va a ser algo un poco más personal, digamos, más centrado en mi experiencia con estas aves, que compartiré también cosas que, por supuesto, no os voy a contar mi vida, sino cosas interesantes para vosotros sobre los pájaros. Y tenéis ahí las marcas que están en la tienda, si queréis buscar productos por marca o si no, las categorías tenéis para buscar, por ejemplo, piensos o misturas, pastas de cría, etc. Es bastante inclusiva, bastante fácil de dar por ella y podéis comprar sin registraros, pero si os registráis en ella tendréis varias ventajas como acceso a diversos descuentos, etc. También hay un sistema de fidelización por el cual, por cada compra que hagáis, tendréis un 5% de descuento en la siguiente compra que hagáis en la tienda, siempre que estéis en la ciudad. La intención es acercaros la posibilidad de tener aves de una forma sana para ellas en vuestra casa. Todo el que quiera tener un agapornis, un periquito, una ninfa, lo que sea, que pueda tener a su ave sentada y tener todo lo que necesita sin tener que arruinarse y que al mismo tiempo tengáis un buen asesoramiento. El asesoramiento es totalmente gratuito. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitáis saber, como siempre sabéis que yo en YouTube contesto a todos los comentarios, de igual forma aquí cualquier duda podéis, por el correo de faunayndora.gmail.com, escribirme y yo os invitaré en todo lo que necesitéis. Esta web es para vosotros, faunáticos. Quiero agradeceros todo el apoyo desde que abrí el canal y espero que podamos crecer juntos en este nuevo proyecto. Además de unos precios muy bajos comparados con los de otras webs, vais a tener varios códigos de descuento. Por ejemplo, el de inauguración para todos los suscriptores de este canal de Faunindoor, un buen agradecimiento, tenéis un código de descuento con la palabra faunático, la palabra faunático, un código de descuento del 10% en cualquier producto de la tienda. Este código es para agradeceros, como os digo, todo el apoyo que habéis dado aquí y para que también me apoyéis con este nombre. Pero también tendremos diversos descuentos por fechas señaladas o por diversas circunstancias y también tendremos descuentos por colaboración con otros canales en los cuales, si seguís sus canales, podréis ver vídeos en los que os anuncien algún código de descuento en mi tienda. Así que estad atentos a YouTube y a las redes sociales, ya que por seguir la página de Facebook de Faunindoor, también podréis acceder dándole a Me Gusta a un código de descuento que desbloquearéis de esta forma. Estos códigos se anunciarán en la propia tienda online. Y de diversa forma en otras redes sociales como en Twitter, que ya tenemos cuenta de Twitter oficial de Faunindoor, tal cual podéis buscarla así en Twitter. Y en Instagram publicaremos ofertas que serán exclusivas de cada red social. Así que para poder acceder a ellas tendréis que seguir Faunindoor en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos los sitios en los que veis Faunindoor podéis encontrar algo de descuento. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, a mí me hace mucha ilusión este proyecto. Espero que tenga mucho éxito y que podéis disfrutarlo conmigo. Si os ha gustado, dejadme un like, hacer una visita a la tienda, por favor, seguro que os gusta. Y luego, es de visión vuestra, si queréis comprar, hacedlo. Dejadme vuestros comentarios con vuestras dudas o sugerencias. Suscribiros si no lo estáis. Y compartidlo para que llegue a todo el mundo. Un saludo. ¡Suscríbete!